Es prácticamente una telita, parece una especie de telita bien loca. ¿Y dónde le pongo? A ver, aquí. A ver, solamente le aplasto. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les trata la vida? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más, el Chirisique, el turista loco de confianza, se encuentra en un barrio muy interesante, muy popular, conocido como La Tola. Pero se preguntarán, ¿qué hago por aquí? Pues el día de hoy nos vamos a dirigir a un taller donde todavía se rescatan las técnicas del Quito Antiguo, las técnicas en cuestión al arte, es decir, a la Escuela Quiteña, cosa que les voy a contar a continuación. A grosso modo, la Escuela Quiteña fue un movimiento artístico surgido en el actual convento de San Francisco durante la época colonial. Se expandió por varios siglos, teniendo su mayor auge en el siglo XVII y XVIII, dándonos como resultado las mayores obras artísticas manifestadas a través de la pintura, escultura y arquitectura. Entonces, como les decía, el día de hoy nos estamos dirigiendo hacia el taller de la Escuela Quiteña, ubicado justamente en el barrio de La Tola. Como se fijarán a mis espaldas, está el Colegio Don Bosco y bueno, vamos a seguir el camino por la calle de los Ríos y vamos a llegar por ahí, ¿ok? Ok, entonces acabamos de llegar al taller, está justamente a mis espaldas en la calle de los Ríos, en el sector de La Tola. Y nada, pues entonces vamos a ingresar a este lugar muy curioso donde vamos a aprender varias cosas interesantes sobre la Escuela Quiteña que les estaba comentando anteriormente. Vamos a ver, miren lo que nos encontramos. Un taller lleno de esculturas, lleno de pinturas, lleno de arte prácticamente. Y por acá tenemos al propietario, el señor Marcelo Cuesta y nos va a comentar a todo lo que se dedican aquí, así que les dejo con él. Hola, mi nombre es Marcelo Cuesta, soy imaginero de la Escuela Quiteña, escultor y restaurador de la Escuela Quiteña. En este video les vamos a hablar acerca de muchas técnicas de la Escuela Quiteña que se utilizaba, ya que nosotros como taller rescatamos el valor artístico de los grandes maestros. Para empezar te puedo decir que la Escuela Quiteña es el conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se generaron en la Real Audiencia de Quito. En base a nuestra experiencia, pues aquí te podemos hablar acerca de nuestro trabajo, ya que es un trabajo netamente manual, nosotros aquí damos vida a las grandes esculturas, hemos restaurado grandes pinturas también de grandes maestros, entonces aquí nosotros tenemos mucha técnica y mucho conocimiento acerca de la Escuela Quiteña. Este negocio prácticamente, ¿cuánto tiempo ya está vigente? Bueno, te diré que nosotros ya tenemos alrededor de unos 10 años, yo soy la tercera generación, pues, y con mi sobrino también, que él vendría a ser la cuarta generación y estoy inculcándole también, porque como tú sabes, hoy en día este oficio ya se está perdiendo, entonces queremos rescatar de alguna manera u otra el arte de la Escuela Quiteña. Nos comentaba que ustedes ya han pasado restaurando varias obras interesantes, incluso otras iglesias, ¿por qué lugares han pasado trabajando? La última restauración que tuvimos fue en la iglesia de San Blas, en algunas imágenes de la iglesia de San Blas, en la iglesia del Tejar, en la nave principal, le faltaba un poco de pan de oro, entonces hicimos una intervención también, en algunas esculturas de algunas iglesias también del Centro Histórico. Nosotros empezamos así, desde el tallado, como tú te puedes dar cuenta aquí, el tallado, el curado de la madera. Entonces esto va con los ojitos de cristal. Entonces una de las técnicas, como te explicaba, es la puesta de ojitos de cristal, como tú te das cuenta en esta imagen que estamos haciendo, siempre se le pone por la parte de acá atrás los ojitos de cristal y esto se le coloca a su vez en la escultura. Entonces se le emasilla y se le coge el color y esto te queda súper bien. Bien realista, ¿no? Sí, bien realista, sí, así es. Como te dije, quisiera que este legado de la escuela quiteña vaya un poco más allá. Entonces hoy por hoy estoy trabajando con mi sobrino y le estoy indicando muchas de las técnicas de que utilizamos nosotros y a él también le gusta muchísimo eso y les presenta a mi sobrino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Franklin Cuesta. Vendría a ser la cuarta generación, ¿no? En lo que es de arte y de esculturas de imaginería quiteña. Entonces lo que queremos nosotros es conservar, ¿no? Realmente te voy a hablar de un tema muy específico, lo que es la parte de lo que es el pegado de los riguetes, el pan de oro, lo que vienen, lo que son las vírgenes. Como tú puedes apreciar acá, una virgen de legarda, ¿no? Que realmente puedes apreciar que las caritas son como trabajadas con la técnica de la vejiga de cordero, que antes se utilizaba prácticamente el floreado, todo lo que ves, el encarnado, lo que son los detalles. O sea, más utilizamos lo que es la parte del floreado, el estofado que tú puedes ver aquí, el policromado en las flores y lo que son los tipos de encarnados, que son el encarnado pálido, vivo, ¿no? Que eso se utilizaba prácticamente hace mucho tiempo. Queremos dar lo que son las piezas que son reales, que hay prácticamente en las iglesias. Para que puedas apreciar, te voy a enseñar lo que es un arcángel, pero bien bonito, que pues tenemos aquí. Ok. Que también va... Este se llama Arcángel Rafael. Como tú puedes ver, las caritas bonitas, el policromado, todo lo que es un alto relieve pan de oro, como prácticamente ya vamos a topar el tema. Y pues realmente es una pieza que pues estamos dando tipo réplicas a los antiguos, como tú puedes apreciar. Te podría ver que la parte de aquí también es bien trabajada en las partes de los floreados, los policromados, los colores prácticamente vivos de la escuela quiteña, que se utilizaba los amarillo ocre, los azules, los rojos, este rojo antiguo se podría decir, y el celeste, por lo general. Muchos se preguntarán, ¿con qué tal? ¿Cómo le hacen lo que es los floreados, las partes de aquí? Entonces hacemos un material muy importante que se llama el pan de oro. Y para poder, que tú puedes apreciar, te voy a mostrar un poquito unas láminas que tengo por acá. Este es el famoso pan de oro. Como tú puedes apreciar, pues realmente es la lámina súper fina, que se utilizaba prácticamente para las piezas coloniales, para restauración de marqueterías en lo que son iglesias y toda la situación. Como ya mi sobrino les explicó, este es el pan de oro. Nosotros trabajamos con el de 24 micrones de oro. Entonces es un oro que es alemán, que es de una muy buena calidad, porque hay también el colombiano, pero nosotros trabajamos con el pan de oro alemán, que es súper bueno. Entonces con este oro fue el que hicieron muchas de las iglesias de aquí, de nuestro centro histórico. Yo les voy a explicar un poquito la técnica de cómo se utiliza el pegado de pan de oro en las esculturas y en algunas piezas ornamentales, como tenemos aquí, por ejemplo. Les voy a dar una pequeña demostración de cómo utilizamos el pan de oro, ya que este de aquí es supremamente muy delicado. Está cortando. Ahí estamos cortando. Un pedacito para... Eso, entonces, ponemos acá y le vamos a poner en la parte de acá. Y se le va dando la forma. Se le va dando la forma. Entonces, a continuación, con que esté así un poquito más seco, entonces con la piedra gata lo que se le hace, se le estira. Sí, entonces ahí viene la parte metalizada. Entonces, aquí vamos en todas las... Así es. Entonces, ahorita no le podemos trabajar porque está todavía un poquito fresco. Entonces, ahora nos acaban de enseñar cómo es prácticamente la técnica. Me dicen que es de pasarle así, más o menos. Cortarle. Ahorita estamos cortando un poquito, un pedacito. No sé si lo estoy haciendo bien duro. Ahí. Eso se te desprende. Dale nomás. Se desprende. Le paso más duro. Eso, sí. Y ahí, ahí. Ya con este de aquí, dejarlas, sí. Ahí está bien? Sí, sí. Ya. Entonces, ahora solo le topo, ¿no? Sí. Ay, permíteme parar. Eso, eso. Ah. Es como algo, como... Eh... Eso, ya. Eso, con confianza. Ok. Ahí, sí. Y ahí, listo. Entonces, ahí ya está sosteniendo. Es prácticamente una telita. Parece una especie de telita bien loca. ¿Y dónde le pongo? A ver. Aquí. Por ahí la parte de acá arriba, sí. A ver, solamente le aplasto. Sí. Exacto. Y de ahí solo le doy la forma, ¿no? Sí, le vas a la forma. Le estiras el písel. Y le vas a poner como acariciándole. Ok. Qué bonito. A ver si es de tener paciencia, ¿no? Bien. Súmame, pero así. Wow. Eso. Y ahí estaría más o menos. Wow. Bien delicado esto, ¿no? Bien delicado. Ya creo que ahí quedó. Sí, sí. Creo que ahí quedó. Mi primera vez trabajando con pan de oro. Esto me llamó la atención cómo se pega nomás. Y al rato que tú la aplastas, le presionas duro, se te rompe. Y es bien delicado. Entonces, no me imagino el proceso que debieron pasar aquellos artistas como Bernardo de Legarda, por ejemplo, en el mismo retablo de la Compañía de Jesús. Sí. Para colocar el pan de oro en toda esa majestuosidad de iglesia que hay por ahí. Antiguamente también se le vestía todas las imágenes. Las imágenes... Es una técnica también de la escuela quiteña. Es la técnica de la chinesca. Se le cubría la imagen de todo de pan de oro y pan de plata. Y encima del pan de oro y del pan de plata se ponían los pigmentos. Entonces, vendían a tomar unos colores traslúcidos, hermosos, lindísimos. Incluso en la ropa. En la ropa. En la ropa. Todo de oro y plata. Y sobre eso se trabajaba. Y después de eso ya se hacía el estofado. Cosa que te quedaban unas piezas espectaculares. Próximamente abrimos los cursos. Claro. Listo. Para que puedan ir contando. Para experimentar. Listo. Las clases son personalizadas. Vas a aprender aquí a lo que es el curso de floreado, el curso del policromado, el curso del encarnado, restauración de imágenes. Y pues realmente te invitamos a que formes parte de nuestro grupo ya que pues realmente esto se está perdiendo poco a poco y pues nosotros intentamos salvar lo que es la escuela quiteña. Nuestros teléfonos son el 099-198-2532 y el 2572-887. Encuéntranos en nuestras redes sociales como el Rincón de los Arcángeles Marcelo Cuesta. Les esperamos. No faltes. Espero que este video les haya gustado. Espero que este proceso que acabamos de hacer les haya gustado también. Prácticamente quedó bien, ¿no? Para ser la primera vez. Creo que sí. Ahí lo pueden ver. Ya saben, amigos, acabamos de experimentar cómo se trabajaba hace mucho tiempo con las láminas de pan de oro, cosa que ustedes también pueden hacerlo cuando vengan a los talleres de nuestros amigos. Y nada, están cordialmente invitados. Ya tienen los contactos, saben la dirección, pueden venir, la van a pasar bien y sobre todo aprender muchísimas cosas interesantes aquí. Entonces, nada, nos veremos en otro capítulo donde estaremos hablando de otras técnicas también, ¿no? Sí. De otras técnicas de la escuela quiteña también. Claro, muy pronto voy a restaurar esa pintura, entonces la pintura es la que te dije de Rafael. La de acá. ¿Ya? Para ver el proceso. Sí, proceso de la restauración. Sí, proceso de la restauración. Perfecto. Si quieren ver el siguiente capítulo Restaurando la imagen, pueden suscribirse, darle un me gusta, comentar su opinión, qué les pareció. Tal vez han experimentado trabajar con este tipo de materiales. Pueden comentarlo aquí abajo y nos veremos en otro capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de Quito, el lado yucho de la escuela quiteña, solamente con los chiriciques, solamente con Chiricique de Qtours. Nos vemos en otro video. Todas nuestras esculturas, nuestras pinturas están a la orden. Tenemos muy buenos precios. Visítenos en lo que es escultura y pintura, también restauración. Restauramos muebles también, el mismo estilo de la escuela quiteña.